El subsecretario de la Secretaría de Hacienda, Fernando Aportela, aseguró que la incorporación de México al mercado integrado latinoamericano en el que participan Chile, Perú y Colombia, beneficiará a todos los mexicanos. En el marco de la ceremonia simbólica con motivo de esta integración, explicó que la interconexión entre las bolsas de valores de los cuatro países será positivo para las empresas e inversionistas porque tendrán acceso a 790 valores. En el mediano plazo, abundó que esto deberá reflejarse en una mayor competitividad de las empresas, lo que apoyará la creación de más empleos, beneficiando a las familias mexicanas. La integración de México al Mila se da en el marco del Acuerdo Asia-Pacífico que realizan los cuatro países y le da una mayor profundidad a ese mercado, lo que le hace más importante en términos bursátiles de América Latina, con casi un millón de millones de dólares de capitalización. Con información de Agencias para El Economista TV, José Alberto García.